¿Qué tan fácil es de instalar? ¿Cómo funciona? ¿Qué problemas hemos tenido? ¿Y cuáles son nuestras opiniones a corto plazo de este sistema inalámbrico? Instalación Aquí tuvimos nuestro primer inconveniente. Dependiendo del modelo de freno que tengas, puede que el espacio disponible para instalar el shifter sea limitado. Afortunadamente, pudimos encontrar una posición en donde el shifter se siente cómodo. Montaje del desviador El montaje del desviador es muy intuitivo y prácticamente es el mismo procedimiento que cualquier otro sistema de cerramos shimano. Ajuste del tornillo de límite inferior Sin montar la cadena, revisamos que la polea de guía esté alineada con el piñón más pequeño del cassette. En nuestro caso, el desviador está perfectamente alineado, así que apretamos el tornillo de límite inferior hasta que toque con el desviador. No es necesario que lo empuje, una vez que el tornillo toca el desviador, según las instrucciones, debemos aflojar el tornillo de límite por un cuarto de vuelta y probamos que haya quedado perfecto. Ajuste del tornillo de límite superior Movemos la caja de poleas y activamos el desviador hacia el piñón más grande del cassette Y comprobamos que la polea de guía y el piñón más grande estén alineados. En nuestro caso, también estaban perfectamente alineados. Movemos el tornillo de límite superior hasta que tope con el desviador y aflojamos un cuarto de vuelta. Ajustando la tensión del desviador Una vez instalada la cadena, movemos el desviador hasta el piñón más grande y vemos que los cambios no son del todo finos. Ahora debemos de ajustar la distancia entre los dientes del piñón más grande con los dientes de la polea de guía. Según las instrucciones, esta distancia debe de ser de entre 4 y 10 milímetros. Desafortunadamente, no nos dice a qué distancia debe de estar con exactitud. Solo nos dice que estas distancias son de referencia y que van a cambiar según el cassette que se va a usar. Es muy importante tener esta distancia correcta, ya que va a influir mucho en la calidad de los cambios. Como no sabemos qué distancia debe de ser para un cassette de 51 dientes, tuvimos que hacer varias pruebas. Primero, reducimos esta distancia con la ayuda del tornillo de ajuste de tensión, que es este de aquí, hasta que fuera de 4 milímetros. Hacemos una prueba y vemos que los cambios en los piñones más grandes ya está bien, pero al llegar a la mitad del cassette se escucha un ruido muy raro. Hacemos una inspección y vemos que la cadena quiere saltar a un piñón más grande. Además, la polea de guía está muy cerca del cassette y se tocan haciendo este ruido raro. Una vez más, con la ayuda del tornillo de tensión, aumentamos la distancia entre los dientes de la polea de guía y los dientes del piñón en cuestión, hasta que este ruido desaparezca y hacemos otra prueba. Vemos que los cambios aún no son perfectos. Una vez más, repetimos el procedimiento de mover el tornillo de ajuste de tensión para alejar la polea de guía del cassette, hasta que finalmente los cambios son suaves en todos los piñones. La distancia, en nuestro caso, resultó ser de un centímetro para un cassette de 51 dientes. Vemos que los cambios se hacen sin ningún problema. En nuestro caso, no fue necesario hacer microajustes, aunque el sistema tiene la posibilidad de hacer microajustes en cada piñón, si es necesario, con la ayuda de la aplicación. Además, al entrar a la aplicación, vemos que el desviador ya viene configurado de fábrica para ser usado en un cassette de 12 velocidades. Para alguien que no tiene experiencia en mecánica y quiere instalarlo por sí mismo, el proceso podría ser un poco frustrante, debido a la falta de información completa en las instrucciones. Además, las instrucciones están solo en inglés, haciendo difícil para algunas personas entender. Primeras impresiones Hasta el momento, la diferencia más notoria es la rapidez con la que se hacen los cambios. Como referencia, tenemos esta comparación entre un desviador y shifter mecánico Shimano Deore, que es el sistema que estábamos usando, y el sistema EDS. Es casi dos veces más rápido cuando va del piñón más grande al piñón más pequeño, porque simplemente dejamos apretado el botón y sin problemas hace los cambios. También vemos que el desviador es mucho más robusto que el Shimano Deore, y sobresale un poco más. Será interesante averiguar qué tan seguido vamos a golpear el desviador con algún objeto en el sendero. Experiencia de uso La primera salida con el desviador. Pensé que se iba a sentir más raro la posición de los botones, pero no, se siente bastante intuitivo. Y pues sí, hasta ahora mis primeras impresiones son muy buenas. Viene aquí a un circuito que conozco ya, para probarlo y platicarles cómo se siente. Por lo pronto, todo muy bien. Ergonómicamente no siento gran diferencia. Pensé que me iba a costar más trabajo acostumbrar, pero pues no. Y, por ejemplo, aquí vemos estos puntitos y estas líneas. Realmente ayuda, ¿eh? O sea, me acostumbré muy rápido a saber cuál es para bajar el piñón y cuál es el para subir al piñón. Retención de la cadena. Probamos la retención de la cadena en una bajada con raíces. Es lo suficientemente agrestre. Vimos tres casos, con el piñón más grande, a la mitad del cassette y el piñón más pequeño. La retención es buena. En saltos pequeños, también hay muy buena retención y nunca tuvimos problemas. Hicimos tres ejemplos. Cadena en el piñón más grande. Cadena a la mitad del cassette. Cadena en un piñón más pequeño. IP67 Al tratarse de un sistema que será usado en condiciones de lluvia, lodo y ocasionalmente atravesar riachuelos y estar temporalmente sumergido, es necesario que esté bien protegido contra elementos externos. El sistema tiene un nivel de protección IP67. IP viene de Ingress Protection y es usado para indicar el grado de protección contra polvo y líquido en dispositivos electrónicos. La escala de protección contra polvo va de 0 a 6, por lo que este sistema tiene el máximo grado de protección. La escala de protección contra líquidos va de 0 a 8. Este dispositivo tiene un grado de protección de 7, que indica que puede ser sumergido hasta 30 minutos a una profundidad de hasta un metro. Un día que salimos a grabar videos para el review, comenzó a llover, así que fue una excelente oportunidad para poner a prueba el sistema. Rodamos bajo la lluvia aproximadamente una hora, pero no pudimos grabar. Durante la rodada, todo funcionó perfecto. Al llegar a casa, lavamos la bicicleta para retirar todo el lodo acumulado. Como vemos, todo funciona bien. Lavamos la bicicleta como siempre lo hacemos, usando agua con jabón y un cepillo de cerdas suaves. Y nunca usamos agua a presión. Además, siempre secamos la bici después de lavarla. La tragedia. Al día siguiente, el desviador por sí solo entró en el modo de microajuste. Por comodidad, retiramos el desviador para documentar qué es lo que estaba pasando. Cuando se presionaba cualquier botón, se prendía una luz LED azul y el desviador se movía solo en incrementos de un milímetro. Según las instrucciones, el selector que está al lado de la tapa de la pila se usa para entrar al modo de microajuste, moviendo de la posición N a T. Y aquí tuvimos un inconveniente. La verdad, no sabemos en qué posición estaba, porque no hay ningún tipo de señal que diga que está en la posición N o en la posición T. Recordemos que nosotros nunca movimos este selector. De cualquier manera, probamos para ver qué pasaba. Incluso aún podemos ver un poco de agua del día anterior después de haber lavado la bicicleta. Nada cambió. Regresamos al selector a su posición original y el problema no se resolvió. Contactamos a Wiltop para informar del problema y nos asesoraron con algunas posibles soluciones. Queremos mencionar que no recibimos ningún tipo de compensación monetaria por Wiltop. Todo el video está basado en nuestra experiencia personal de uso. Ellos simplemente nos enviaron una muestra de su transmisión para hacer pruebas. La muerte. Al día siguiente el desviador no respondía, así que seguimos las recomendaciones que nos envió Wiltop. Lo primero era comprobar si el desviador funcionaba. Con ayuda de la app comprobamos que estaba funcionando. Segundo paso era comprobar si el desviador se cargaba correctamente. Lo conectamos y todo bien. Así que el problema es el shifter. Hasta este momento no teníamos idea de cuál era el problema. Siguiendo las recomendaciones de Wiltop, usando la app nos dimos cuenta que marcaba que el shifter no tenía pila. Decidimos inspeccionar y oh sorpresa. Tuvimos filtración de agua al compartimiento. Contactamos a Wiltop para discutir el por qué pasó esto. Al final creemos que fue porque la tapa de la pila no estaba bien cerrada desde fábrica. Y Wiltop de inmediato nos envió un nuevo shifter para poder seguir haciendo el review. Una vez recibido el shifter decidimos inspeccionar cómo viene de fábrica. La tapa del compartimiento venía muy bien cerrada. Vamos a abrir. Aquí está el o-ring o sello de goma. Aquí lo estoy moviendo. Está muy bien hecho. Es de aproximadamente un milímetro de grosor y está perfectamente asentado alrededor de la tapa de la pila. Y además nos informaron que le fabrica el o-ring. La tapa del compartimiento tiene una ligera capa de grasa para mejorar la aromaticidad como podemos ver en el video. Una vez que cerramos bien la tapa no creemos que pueda filtrarse agua. Cierra bastante bien. Seguimos usando la transmisión en el transcurso de varios días. Lavamos la bici y no hemos tenido ningún problema. Conclusión. Revisen que la tapa de la pila esté bien cerrada cuando reciban el producto nuevo o cambien la pila. Lo que más nos gusta. Veniendo de usar un sistema Shimano Dior de 12 velocidades, la diferencia más notoria es la rapidez para hacer cambios a piñones más grandes. Especialmente en situaciones cuando debes de hacer cambios rápidos y bruscos en subidas técnicas con la cadena tensa. A continuación, ejemplos haciendo cambios de un piñón y cambios múltiples. A continuación, ejemplos con la cadena tensa. Ahorita estoy en el piñón más grande y voy a mantener presionado el botón para ver qué tan rápido hacen los cambios. Estoy en un plano. Sin problema, muy rápido. 100% muchísimo más rápido que en un cambio con cables. Vamos a hacer de un solo golpe cambios hacia los piñones más grandes. Estoy en una ligera subida y voy a presionar continuamente el botón. Y ya estamos en el piñón más grande. La verdad aquí es donde siento la mayor diferencia comparado con un cambio de cables. Porque sin mayor esfuerzo puedes cambiar hacia un piñón más grande. Y si estás en una subida técnica o donde requieres hacer un cambio rápido y brusco, pues por lo menos con el esfuerzo se siente muchísimo menor. Porque solamente aprietas el botón y ya es el cambio. Y con el cable, como la cadena ya va tensada, tienes que empujar mucho más fuerte el pulgar, el cable. Y en carreras o en rodas muy largas, en mi caso, me dolía el pulgar de este movimiento al ir haciendo. Cuando el cable ya está muy tenso o cuando el cable ya está muy sucio. Invernación. El sistema entra en modo de invernación para ahorrar pila cuando no está en uso. Hicimos dos pruebas, una con dos minutos y otra con tres minutos sin mover la bici, para probar qué tiempo tarda el sistema en activarse. Con tres minutos ya no se funciona, se va a dormir. Y ahora vamos a probar qué tan brusco de ser el movimiento para que se despierte el sistema. Voy a mover simplemente la bici y no funciona. Sigo moviendo la bici y aquí ya reaccionó. La aplicación. La aplicación se descarga escaneando el código QR que está en la primera página de las instrucciones. El proceso de instalación no es muy fluido. Lo primero que ves es esta imagen que está todo en chino y no se entiende absolutamente nada. En nuestro caso, después de haber descargado la aplicación, no la pudimos instalar a la primera. Tuvimos que hacer dos intentos. Una vez instalada, debes de crear una cuenta para poder usarla. Exploramos sus menús. La interfase no es tan tan mal diseñada, pero sí requiere un poco de refinamiento, especialmente en la traducción, ya que en inglés y en español algunas palabras no tienen sentido. En general no está mal, nos permite ver el nivel de batería del desviador y el nivel de voltaje del shifter. Además, se pueden hacer personalizaciones con los botones del shifter, hacer microajustes y cambiar el número de piñones del cassette que será usado. Aunque en el tiempo que lo hemos estado usando ya recibió dos actualizaciones, así que Willtop está trabajando para mejorar su producto. ¿Cómo cargar la batería? Como la pila está integrada al desviador, es necesario tener acceso a corriente eléctrica en un lugar donde guardas la bici. El cable mide dos metros. Creemos que es lo suficientemente largo. En cuanto al rendimiento de la batería, por el momento no podemos decir nada. En el poco tiempo que la hemos estado usando, ni siquiera el 10% de batería ha perdido. Dejaremos instalada la transmisión en nuestra bicicleta y después de haber recorrido varios kilómetros, haremos otro video con impresiones a largo plazo. Precio. El precio puede variar desde el momento de la publicación de este video, pero si deseas comprarlo, utiliza el enlace que está en la descripción del video. Obtendrás un descuento y ayudarás al canal comprando por ahí. Acostumbrándonos al uso. Las cosas que me ha costado ergonómicamente es que yo en el sistema Shimano, este movimiento para bajar a piñones más grandes, estoy muy acostumbrado a hacerlo. Entonces a veces intuitivamente todavía lo trato de buscar, pero pues aquí no hay. Entonces todas las cosas que me ha costado, no ha costado, pero simplemente todavía no me acostumbro, es hacer este movimiento. Accidentalmente ya he tocado algunos de los botones cuando la bicicleta está recargada sobre el piso. La tomo y por si sin querer oprime alguno de los dos botones. Calidad de construcción. Se siente bastante robusto, tanto en peso como en construcción. Y si lo colocamos aquí en lateral, vemos que está bastante robusto. Está hecho de una combinación de plástico con metal. Esta parte donde va la pila, todo esto es plástico. Y también esta parte de acá, todo esto es plástico. Lo demás es aleación de aluminio. Aquí vemos que no magnetiza, el paralelogramo. Y las cajas de la polea también son de aluminio. Vemos que no se magnetiza. Esta parte de acá también es de aluminio. Esta caja de poleas está bastante bien hecha. Vemos aquí el grosor. Sacaremos otro video en donde vamos a comparar la calidad. Este sistema EDS contra un Shimano Deor de 12 velocidades, que es el sistema que antes usábamos. Ya hemos rodado varias veces con lodo y con lluvia y hemos lavado la bicicleta. Y el puerto de carga no muestra ningún tipo de desgaste. Las uniones están bastante bien hechas. Aquí sí están muy bien refinados, a diferencia del shifter. No hay ningún tipo de rebaba. No se ven residuos de pegamento en las uniones. Y vemos que las uniones están bastante bien. Este sistema, este desviador, no creemos, no vemos cómo puede entrar agua. Todo está bastante bien hecho, muy bien terminado. Se siente que es un dispositivo de calidad. Vamos a mover el clutch. Aquí vemos los tornillos. Y pues todo está bastante bien. Aquí vamos a acercar. Vemos cómo todas las uniones están perfectamente bien. Y pues sí, no tenemos ningún tipo de comentario más que bueno respecto a la calidad de construcción. Las poleas giran bastante bien. Aún no le hemos dado ningún rayón. Bueno, aquí sí, no se alcanza a ver. Pero aquí tiene un pequeño rayón, un raspón. Porque sí sobresale un poquito más de la bicicleta comparado con un sistema Shimano Deore. Haremos otro video a largo plazo en donde ya mostraremos si llegamos a raspar o a golpear el desviador. El anillo para montar al manillar es de aluminio. Vemos que no se magnetiza. Se siente bastante bien hecho. Lo único que no nos gustó es que a pesar de que este tornillo está flojo, pues no se mueve tanto esta área. Entonces puede ser que te cueste un poco instalarlo en el manillar. Todo lo demás es de plástico. Esta parte del compartimiento donde va toda la electrónica es de un plástico diferente al plástico que está aquí en la parte superior. Y también un plástico diferente al de los botones. Pero se siente de buena calidad. La textura que tienen los botones también es bastante buena. Sí se alcanza a diferenciar ya cuando está en uso. Y este pequeño bordecito y la diferencia de tamaños, pues también ayuda a diferenciar qué botón estás usando. La calidad, pues comparada con el desviador, no está tan refinada. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a acercarnos y por ejemplo aquí en el video tal vez no se alcanza a ver. Aquí miren. Vemos que tienen un poco de rastro de pegamento en la unión. Y también tienen un poco de rebabas. Por ejemplo, esta de acá es una rebaba. Y también en los botones en la parte inferior tiene unas rebabas. Vemos aquí, estas son unas pequeñas rebabas. Nada crítico, pero pues en el desviador no encuentras este tipo de acabado. Entonces el shifter sí tiene un poco, un acabado un poquito menos refinado. Pero de cualquier manera se siente bastante sólido. Las uniones se ven bastante bien. No se ve que se pueda filtrar agua. Como recordamos, nosotros tuvimos un problema de filtración de agua. Y pues aquí vemos que está bastante bien sellado. Si está bien cerrado esta tapa, no creemos que se filtre agua. La sensación de tacto de los botones es buena. El click es bastante bueno. Ayuda a identificar cuando haces el cambio y cuando no haces el cambio. En general muy buena construcción. No tan refinada como el desviador, pero no es mala. Es buen producto. ¿Para quién es esta transmisión? El mercado de transmisiones electrónicas para MTB está monopolizado por SRAM. Y como sabemos, los monopolios no son buenos. Especialmente para los consumidores. Creemos que la apuesta de Willtop por ofrecer una alternativa en el mercado es algo valioso. La competencia entre marcas obliga a mejorar precios y calidades. Beneficiando finalmente a nosotros los consumidores. La transmisión desde nuestro punto de vista resuelve dos problemas. La rapidez de cambios de los piñones. Si eres un entusiasta de competencias de MTB, este factor seguro te interesa. Después de haber estado usando el EDS, nos resulta difícil imaginar regresar a una transmisión mecánica. Por lo menos si vienes de una gama de entrada como la Shimano de Orr 1x12. Comodidad. Oprimes el botón y se hacen los cambios. No más. Algo muy fácil y sin esfuerzo. No es una transmisión barata y tampoco es un producto perfecto. Pero si te ayuda a resolver alguno de los problemas mencionados, entonces vale la pena tenerlo en cuenta como una futura compra o como una alternativa más económica a SRAM. Conclusiones. En cuanto a hardware, Willtop ha hecho un buen trabajo. El acabado de construcción del desviador es muy buena. El shifter también está bien fabricado, aunque los acabados son un poco menos finos comparados con el desviador. Los cambios son finos y mucho más rápidos comparados con un sistema mecánico Shimano de Orr 1x12, que es el sistema que estábamos usando antes. Después de haber calibrado el desviador, no hemos tenido la necesidad de realizar algún tipo de ajuste en el tiempo que lo hemos estado usando. Tenemos buenas impresiones sobre esta transmisión. Sin embargo, es necesario mencionar que tuvimos un problema de filtración de agua en el compartimiento de la pila del shifter. Willtop nos asesoró con posibles soluciones y al no tener solución, nos proporcionó un nuevo shifter para seguir realizando las pruebas. Te dará como un misterio la causa real de la filtración. Creemos que la tapa de la pila no estaba bien cerrada de fábrica. Con el nuevo shifter hemos rodado en lluvia, lavado la bicicleta y no hemos tenido ningún problema. La aplicación requiere más refinamiento en su interfase y mejorar la traducción al español e inglés. El proceso de instalación, a pesar de ser muy similar a un sistema mecánico, hay pequeños detalles que no son mencionados en las instrucciones y si alguien sin experiencia en mecánica quiere instalarlo por sí mismo, podría tener algunas complicaciones. ¿Lo recomendamos? Sí, solo asegúrense de revisar que la tapa de la pila del shifter está bien cerrada al momento de recibir la transmisión nueva o después de haber reemplazado la pila del shifter. La transmisión seguirá montada en nuestra bicicleta y prepararemos un video con conclusiones de uso a largo plazo y si nuestra opinión al respecto a la transmisión llegara a cambiar, ustedes serán los primeros en saberlo.